Entre 5.000 y 7.000 animales al año se abandonan en Gran Canaria. Se trata de una de las cifras más altas de Europa y que ha puesto sobre la mesa la necesidad de tomar medidas desde las administraciones públicas. En Gran Canaria tenemos un objetivo muy importante y un reto incluso para toda la sociedad y es el bienestar animal y sobre todo los animales domésticos, animales de compañía. Desgraciadamente estamos en unas cifras vergonzantes, estamos a la cabeza de Europa en el abandono de animales de compañía. Eso nos hace reflexionar, evaluar y pasar a la acción. Hemos planteado un pacto con todos los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria, con las protectoras, con el colegio veterinario, con los fiscales, los abogados, los jueces, con el CEPRONA, con todos, para realmente acabar con esta lacra, esta situación de falta de sensibilidad de unos pocos, pero que está haciendo muchísimo daño a la sociedad. Hablamos de derechos a la vida de los animales. Muchos de estos animales que son abandonados o maltratados terminan muriendo o bien también hacinados en los albergues. La solución no es tener o buscar espacios tipo albergues o perreras para recluir a estos animales. Creemos que lo que hay que hacer es acabar con el abandono, ir a la causa del problema y creemos que con una nueva ley de bienestar animal en Canarias, con ordenanzas en todos los 21 municipios, con medidas de control y sanciones para aquellos que incumplen, también, por supuesto, acompañados de medidas de concienciación y educación, pues lo vamos a conseguir. El albergue insular de animales de Gran Canaria, para dar respuesta a esta situación, acoge a perros y gatos abandonados, a los que proporciona el máximo bienestar posible hasta que sean adoptados. En este año, a día de hoy, han entrado en el albergue insular, sumando perros y gatos, 3.043 animales. La mayor parte van a ser siempre perros, es lo más que entra. Y estamos en las salidas, aproximadamente, en el día de hoy, con las adopciones que se están haciendo en estos momentos, sobre las 2.100, 2.110 adopciones entre perros y gatos. Canarias 2.0 visitó el albergue, para conocer sus instalaciones y el procedimiento para adoptar uno de los animales que tienen acogidos. Recordar que para poder adoptar animales, tenemos que entrar a la página web del albergue de Gran Canaria, alberguegrancanaria.com, donde te permite elegir hasta 3 animales que puedes conocer. ¿Cuál es la filosofía de esta página y por qué hacemos esto? Cuando elegimos esos 3 animales, lo que vamos a acercarnos al albergue, con la cita predeterminada que nos va a dar, a este lugar. A este lugar estaremos acompañados por una auxiliar veterinaria, donde nos va a presentar los animales que hemos preseleccionado, podremos sacarlos aquí, podremos interactuar con estos animales, incluso si tuviéramos alguna mascota, podríamos traerla para que interactúen juntos con ella, y les vamos a explicar qué características tiene esta raza, para saber si es compatible con nuestro día a día. Una vez que conocemos el animal que queremos, o creemos que es el que queremos adoptar, pues ya iniciamos todo el procedimiento de adopción, que ahora les acompaño para que conozcan la zona de administración, y explicamos cómo es el procedimiento de adopción. Bueno, pues como les comentaba, una vez que hemos seleccionado el animal que quisiéramos adoptar, pues pasaríamos a la zona de administración, donde los compañeros ya iniciarán todo el procedimiento de adopción de este animal. Es bastante importante resaltar, como bien comenté, que aparte de tener un control veterinario y salir con todas las vacunas, chip y cartilla que lógicamente obliga a la legislación, por parte de la administración, lo único que se va a recoger son los datos del adoptante, el consentimiento y los requisitos de esta adopción, siempre una adopción responsable y ser consciente de que adoptar animales es una gran responsabilidad, y es muy importante recordar que no tiene ningún tipo de coste para el usuario, lo único que pedimos es que esa adopción sea responsable. El albergue está formado por un equipo humano de 13 personas entre veterinarios, auxiliares veterinarios, auxiliares administrativos y operarios de mantenimiento y limpieza. Dicho personal atiende los animales que llegan al centro, con el fin de darles las mejores atenciones hasta que encuentren una familia que les dé un hogar. Bueno, aquí nos encontramos en la consulta clínica veterinaria del albergue insular de Gran Canaria, y en este espacio los veterinarios del centro, pues el trabajo que desarrollan es, por un lado, la atención de los animales que se encuentran ingresados, que son recibidos en este albergue, pero también, lógicamente, la atención al usuario, y también, lógicamente, se hacen todos los procedimientos necesarios para que el animal salga legalmente del centro, como es la cartilla, las vacunas obligatorias, microchip, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es el centro de atención primera que va a tener el usuario una vez adoptado el animal. No obstante, vamos a ver dónde podemos conocer los animales una vez que iniciamos el procedimiento de adopción, que ahora explicaré. Bueno, y saliendo de la consulta veterinaria, lo que nos encontramos es la UCI del centro, del albergue, y es una cuestión que me gustaría resaltar. Bueno, como ven, los animales que se encuentran aquí, pues tienen problemas importantes, ya sean por cuestiones de enfermedades o por cuestiones físicas. Lamentablemente, al albergue, muchos animales llegan en estados, pues, lamentables, de salud, y a veces con unos maltratos físicos muy, 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 muy graves. Y, bueno, aquí, justo al lado del centro veterinario, pues hay un control, pues, muy minucioso de su salud, para intentar, pues, que rápidamente se puedan recuperar y ponerlos en adopción y que, por fin, pues, consigan, pues, una vida digna, ¿no?, como todo animal. Entre los objetivos del albergue están disminuir el número de animales ingresados en el centro, con la esterilización e implantación de microchip, implantar programas de concienciación y educación en los propietarios para una tenencia responsable y ayudar a los propietarios de animales perdidos a reencontrarlos. Bien, pues, aquí nos encontramos en la zona de hospitalización de gatos, que denominamos, que son animales que no es que tengan, pues, problemas importantes de salud, sino que simplemente pueden estar en un seguimiento, puesto que acaban de entrar, a lo mejor, en el albergue y el veterinario o los auxiliares quieren hacer un previo seguimiento antes de la ubicación definitiva en la catera donde deben de ubicarse estos animales. Una vez que los animales, pues, ya están controlados por parte del veterinario y entendemos que ya pueden ser puestos en adopción, pues, aparte de poderlos visibilizar en la página web y podamos, lógicamente, pedir una cita para conocer estos animales y poder adoptarlos, se separan en lo que llamamos la catera, donde, pues, estén en un estado, pues, más amplio, donde puedan jugar, como ven, hemos instalado diferentes juegos para ellos, que, bueno, que la estancia sea lo más agradable posible y, lógicamente, también con un control para que estos animales, pues, se mantengan en un buen estado de salud para que pronto puedan salir de este albergue y tener un hogar, ¿no?, donde poder estar. Gracias al trabajo y dedicación de este albergue insular, más de 2.000 animales tienen una segunda oportunidad y un número muy importante son recuperados de heridas y enfermedades que hacían peligrar su vida. Estos animales, aunque nos pueda dar un poco de pena ahora mismo, que estén aquí enjaulados, son de los afortunados del albergue, ya están adoptados y simplemente están en el último proceso de adopción, que es la esterilización, donde las compañeras, que aquí al fondo ahora podremos ver, están operando a estos animales. Por lo tanto, es un requisito indispensable de los animales que son adoptados en el albergue insular de Gran Canaria es que salen vacunados, chipados, pero también obligatoriamente esterilizados. Como ellos, muchos animales buscan una oportunidad. Desde el Cabildo de Gran Canaria se hace un llamamiento. Bueno, después de conocer el albergue insular de Gran Canaria y lo que realizamos en este centro, espero que, si están pensando en tener una mascota, un miembro más en la familia, pues quieran visitarnos y conocer a todos estos amigos que tenemos en este albergue que están deseando encontrar una familia. Eso sí, queremos lanzar un mensaje del albergue insular de Gran Canaria y es que esta decisión sea con responsabilidad. No es algo temporal, no es un juguete, es un miembro más de la familia que va a necesitar de nuestros cuidados, de nuestro cariño y también, lógicamente, es una responsabilidad económica. Por lo tanto, les pedimos responsabilidad en la adopción de los animales y que, entre todos, lancemos el mensaje mejor adoptar, no comprar y, por favor, no abandonar. Desde la pérdida insular de animales, trabajamos para el bienestar de los animales.